Con este disco tuvimos la oportunidad de viajar, de dar la vuelta al mundo casi. Y todo gracias a una persona, gracias a una mujer, a la que escribimos una canción, a la que debemos todo. Gracias a todos. ¿Sabéis cómo se llama? No se oye nada. ¿Cómo se llama? Lola 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 Lola